Poemas, canciones y canto nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros en otra emisión más de este programa que usted conoce perfectamente. Dícese de poemas, canciones, canto nuevo, alguna que otra nadería. Todo eso que usted sabe que se va a encontrar en estas frecuencias y a estas horas. Tengo, como todas las noches, lunes, miércoles y viernes, el placer de trabajar con un gran equipo de producción y que estamos arropados con ellos tranquilamente. Por ejemplo, el honor de trabajar con mi compadre Armando Flores, que está en la cabina de radio en Opus 102.1 de FM y además es la estación piloto de la red estatal de Radio Nuevo León. Ahí está Armando, pendiente de los teléfonos, 2020-2513, anótenlo usted, 2020-2513. Y si vive fuera del área metropolitana de Monterrey, 01800-263-2513. Tenemos página de internet donde usted nos puede contactar, nos puede ver, nos puede escuchar. En cualquier parte del mundo donde hay una señal de internet, www.rtvnl.tv. Es muy sencillo, son las siglas de Radio y Televisión de Nuevo León, rtvnl.tv, le da click al Canal 28, a Opus 102, a cualquiera de nuestras estaciones y llega. Y por último pues tenemos las redes sociales famosas, ineludibles además, Facebook, básicamente que dos páginas están disponibles para usted. La página personal, que es así nada más Gregorio Bernal y ya llega. Y la página del programa, poemas, canciones y canto nuevo y también aquí la tenemos ya lista. Y ya recibimos muchos mensajes a lo largo de estas últimas 48 horas o más recientes, 48 horas porque pusimos el promocional del programa de esta noche. Nos llena de muchísimo gusto por fin recibir a dos talentosísimos mexicanos que están haciendo una revolución allá en una ciudad como Nueva York. Así, tranquilamente, ¿dónde viven? En Manhattan, ok. Uno de ellos es Nuevo León, ella es capitalina. Nos referimos a Florencia Cuenca y a Jaime Lozano esta noche, están con nosotros y se los presento ahora mismo. Bienvenidos. Desde que te sentí no soy igual. Tu vida está a punto ya de comenzar, las noches son más largas, tú eres mi esperanza, tú, mi amor. Mi amor, anhelo ya poderte abrazar, llenarte de besitos y acaricia, y sé que de extrañarte aquí eres mi otra parte, tú, mi amor. Nueve meses llegarán a su final, y aunque todo cambiará, prometo ser tu protección, por siempre a tu lado voy a estar, por siempre así será. Un nuevo mundo estás por conocer, y siempre a tu lado te apoyaré. Y sé que de extrañarte, y siempre voy a amarte, tu amor por mí empezó, desde aquel instante, en que supe que serías tú, tú, mi amor. Tú, mi amor. Tú, mi amor. Tú, mi amor. Vengan aquí con nosotros, si quieres dejar tu guitarra por ahí, Jaime, no importa, o traértela, tampoco importa. Ok, ahí vienen ya, Florencia Cuenca y Jaime Lozano. Le decíamos a usted, no vamos a poner jamás una grabación de aplausos. Bienvenidos, siéntense. Muchas gracias. Qué gusto, qué gusto tenerlos por aquí. Jaime Lozano, mi hermano. Gracias, Salogarte. Siéntate, por favor. Muchas gracias. De verdad, bueno, esa pieza que llega al alma, evidentemente es para el bebé. Así es. Ustedes no lo saben y están para saberlo, pero tres minutos antes de que empezara el programa, todavía estaba Florencia y Jaime atendiendo al pequeño Alonso que está reclamando. Atención, reclamando atención. Vienen de ensayar, han andado para arriba y para abajo. Cuántos locos. Jaime Lozano y Florencia Cuenca, ¿quiénes son ustedes? La gente, muchos de nosotros los conocemos y sabemos quiénes son, pero hay mucha gente que no, y que no sabe lo que están haciendo y es sumamente importante que lo sepan. Jaime Lozano es compositor. Compositor, director de teatro musical, arreglista, orquestador. Así nomás. Un poquito de todo. Ahora hasta tuve que tocar la guitarra, que nunca lo hago. No me digas. Nunca toco la guitarra. Me supongo, pero bueno. Me supongo, me di cuenta. No, 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 me refiero a que ya con su postura de que trae la batuta, pues está dirigiendo a una orquesta, a una banda completa. Y Florencia Cuenca, artista desde Bebita. Artista desde Bebita, desde el vientre. Nací en una familia de artistas, entonces es difícil que eso se me quite, yo creo. Ni se te va a quitar, ¿quién le manda? ¿Quién le manda? Y ahora ya traemos otro. Sigue la tradición. Bueno, Jaime Lozano es Nuevo Leones y ella capitalina. Así es. Oriunda de Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Y tu santo padre que en paz descanse. Don Enrique. Don Enrique Cuenca, el poliboz. Así es. Ella es hija de Enrique Cuenca, qué señorón. Ya sé. Qué señorón. Tu mamá también es artista. Mi mamá era modelo. Modelo. Se conocieron en una película, de hecho, ella como actriz y ahí fue el flechazo. Flechazo. Y ahora Jaime Lozano también, familia artística y promotores culturales. Sí, un poquito de todo. Un poquito, sí. Fíjate que a mi papá le dio por la artistía después de a mí, después que yo. Primero tú. Primero yo. Ok. De hecho fui como que el único, hasta ahora como que el único artista formalmente y mi papá como que tenía ese sueño frustrado por muchos años y gracias a Dios ya se está realizando en eso. Mi querido Echema Lozano le mandamos un abrazo. Echema Lozano le mandamos un abrazo. Echema Lozano le mandamos saludos. Para ser artista. ¿Qué hacen ustedes en Nueva York? ¿Qué no hacen? Exacto. Recién casados, cuando un año, dos. Casi dos años. Casi dos años, y radicados en Manhattan, que se dice muy bonito y wow, una ciudad tan cosmopolita. Sí, se escucha muy bonito y todos piensan en las películas, pero la realidad es otra muy, muy diferente. Entonces, es luchar todos los días para sobrevivir, para pagar la renta, para aprender. Los bills. Sí, sí, sí. Y lo chistoso es que íbamos de honeymoon. No. O sea. Y se quedaron allá. Nos casamos un 7 de noviembre. Ajá. Nos fuimos a Nueva York el 7 de diciembre. Un mes después. Teníamos vuelo de regreso el 7 de enero, y el 5 de enero le digo a Florencia, ¿cómo ves si nos quedamos? Porque ya teníamos pensado irnos, vamos a ahorrar para irnos, porque yo estudié allá y viví como cuatro años allá. ¿Tú estudiaste en Nueva York? Yo estudié allá. Yo estudié una maestría en composición de teatro musical en la Universidad de Nueva York, pero me fui becado 100%. Yo no pagué nada de la maestría. Me becado en la Universidad de Nueva York. Es la única razón por la que fui, porque es carísimo. No, no, no lo dudo ahorita. Sí. Y entonces nos fuimos de luna de miel y decidimos, dos días antes nos quedamos, pues nos quedamos. Y ahí seguimos. Y allá sigue. Y al mes de que decidimos quedarnos, nos damos cuenta que estamos embarazados. Y entonces Alonso es neoyorquino. Alonso es neoyorquino. ¿Cómo? Y Regio también. Ándale, que cueste, ¿verdad? Te digo que es tigre y acá dice que es chiva. Oh, cielos. Bueno, no. Nadie es perfecto. Jaime y Florencia, recién acaban de pasar por una aventura extraordinaria, Los Niños de Sal. Es una obra regiomontana, ¿verdad? Así es, un texto hermoso de Hernán Galindo, que yo tuve el privilegio de ver en el Teatro del Centro de las Artes, creo que fue en el 2002. Y cuando yo estaba estudiando mi maestría en Nueva York, para graduarme, mi tesis consistía en escribir un musical. Ok. Y nos pedían, podríamos hacer un musical original o una adaptación. La mayoría de los musicales son adaptaciones. Claro. Porque son productos ya probados, como Los Miserables, es una novela, El Fantasma de la Ópera es otra novela, libros, películas, casi todos los musicales son adaptaciones. Entonces, yo hablo con mi compañera, que es la que hace las letras en inglés, y le digo, yo vi esta obra hace algunos años en Monterrey, me encantó la poética de la obra, las imágenes, y contacto a Hernán Galindo y le pido su autorización para poder adaptar la obra de teatro a un musical. A un musical. Vivir en el 2009 y la presentamos en el 2009. ¿En Atril o en Atril? Montada. En Atril, en Nueva York. Ok. Y la primera vez que se vio montada fue apenas el año pasado. El año pasado. O sea, que siete, ocho años después de que la terminamos. Qué maravilla. Y ese es el principio de muchos trabajos, porque Florencia, según tengo entendido, ya estuviste en estos templos del jazz neoyorquino, que son cosa seria, y ya hiciste un trabajo extraordinario, ¿no? Tuvimos la bendición de poder presentarnos en el Metropolitan Room con el disco que hicimos, que es nuestro proyecto, que se llama Aquí, los nuevos standards, y la verdad es un lugar donde se han presentado grandes, grandes, grandes cantantes de jazz, es muy conocido, la gente va, se pasa un buen rato, escucha buena música. Y hemos tenido la... Y otra cosa es que estar con músicos de allá también enriquece mucho. ¿Cómo no? ¿No? Pero habrá... O sea, los chicos son muy talentosos, pero allá también. Me supongo que muchos son que llegan a la ciudad de Nueva York. Claro, la ciudad de Nueva York, en sí todos Estados Unidos, pero la ciudad de Nueva York es formada prácticamente por gente que llega de todos los países. Y esa diversidad cultural enriquece... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una... Totalmente. Y tiene los dos lados, ¿no? Ya no sé, ¿por qué no oigo para que ustedes me vayan diciendo? Bueno, el caso es que son dos mexicanos avecindados en este pueblito, Nueva York, y lo están haciendo muy bien, porque esos niños de sal, esta presentación del Metropolitan Room es el inicio de algo muy grande, ¿no? Sí, pues estamos dando nuestros pasos firmes. Paulatinamente. Sí, 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 firmes. Sólidos. Recorriendo el camino. Es difícil. Es complicado. Es complicado, como en todos los lugares es complicado. ¿Cómo no? Aquí en Monterrey, en Ciudad de México, en todos lados. Pero Nueva York es otro rollo. Tiene un añadido. Más ahora siendo papás, con un niño que prácticamente está para todos lados, con nosotros, que ya se está impregnando de la música, del arte. Ahí afuera, ahí afuera del estudio. Ahí afuera. Si escuchan la atención, me está llorando seguramente. Pero les va a ir muy bien, estoy segurísimo de ello, porque ya les vimos este lado del esfuerzo de la escuela, de la academia, vamos, y de echarle ganas a lo que hacen, que es una maravilla. Así es. Muy bien. ¿Vamos a la pausa, señor? Y luego regresamos. Sí. Vamos a la pausa, vamos a seguir con Florencia y Jaime, y vamos a la poesía, y vamos a la poesía, la canción, de a ver qué más locura se nos ocurre. No se vaya, volvemos. Poemas, canciones y canto nuevo. Bueno, dice por aquí, bueno, Armando Flores, mi compañero, nos manda los mensajes. El señor Adalberto Cifuentes, muchas felicidades. Qué bonito canta la dama. Dice el señor Adalberto Cifuentes. Oscar Faz, felicidades por tener estos artistazos, así les dijo. Con hacha al principio. Señor Daniel Cavazos, gracias por este programa que nos une a las familias. Muchas gracias. Familia Sánchez Martínez, nos encanta el programa. Saludos a los artistas. Ah, bueno, imagínate, ya están invadiendo la gran manzana, pues ya sería cosa cotidiana para ellos. Ya terminaste la escuela, ya eres maestría. Bueno, uno nunca termina la escuela. De aprender. Exactamente. Y flow, también tú estudiaste. Estudié teatro en la Ciudad de México y ahorita en Nueva York tomo clases, cursos, lo que se puede. Vas pescando todo, ¿no? Así es. De cantante, de actriz. De todo, de lo que sea, sí, también. No, bueno, tienen un bebito. ¿Cuánto tiene, mi querido Alonso? Ocho meses. Ocho meses. Ouch. Por eso estas caras desveladas. Y yo creo que ya no se van a quitar. No, no, no. Y ahora venimos con la universidad porque vamos a presentar algo en nuestra ciudad. Ah, eso íbamos justamente. Y tenemos que montar un musical. De hecho, la canción que escuchamos de Alonso. ¿Así se llama? Está en este musical, se llama Alonso Song. Alonso Song. Sí, es originalmente en inglés. Y Florencia y yo hicimos la adaptación al español. Pero es de ustedes. Sí. Esto ya la canción. Exactamente. Y es parte del musical que vamos a presentar también. ¿Cuándo se presentan? Este fin de semana. 27 y 28 de mayo. Por eso andamos tan desvelados. Porque llegamos apenas el fin de semana pasado. Y en una semana tenemos que hacer lo que se hace realmente en dos meses. Cielos. De montar un musical. Ya, entonces. Con las voces y todo. El necio de Gregorio, aparte. No, nosotros encantados de estar aquí. ¿Cómo crees? Pero sí. Encantados. Es un honor. Sí se siente bonito porque es una adrenalina extra, ¿no? Este 27 y... 28 de mayo. En el aula magna. Teatro universitario. Teatro universitario. Acá en Mederos. Exactamente. Y el 3 y 4 de junio en el aula magna. Ah, ok. 27 y 28 de mayo en el teatro universitario en Mederos. Y la siguiente semana. 3 y 4 de junio en el aula magna. En el aula magna. ¿Y qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a escuchar? Fíjate que es un musical pero que tiene un formato que se le llama ciclo de canciones. O sea, son canciones... Normalmente en un musical, tú sabes, como Los Miserables, hay una historia de principio a fin. Es la misma historia. En este caso, en un ciclo de canciones, cada canción es una historia independiente. No es tan realmente... Hay una temática en común, que en este caso el musical es sobre la mujer. Son cuatro mujeres, cuatro actrices, cantando y contando historias sobre discriminación, amor de madre, abuso, desamor, rompimientos, embarazos, todo visto desde el punto de vista de la mujer. Y ahora que estamos en un programa como el tuyo, que es de canto nuevo, de trova... De trova, de poesía, de canciones, de todo. Pero realmente yo me he puesto a pensar, la trova es uno de los géneros más cercanos al teatro musical. Sí. Porque al final de cuentas es contar historias. Claro, claro, de alguna manera. Las canciones de trova, el 99% es contar historias. A diferencia de las canciones populares, que son canciones sobre sentimientos. O sobre ritmos, o sobre... Sí, sí tienes razón. En trova casi siempre son historias. Es una canción de trova y es una historia muy clara y definida. No trata sobre te amo, la canción, sino trata sobre una historia de alguien que ama. ¿Por qué te amo? Exactamente. Y así son todas las canciones de trova. Claro. Y es algo muy cercano al teatro musical. Es que se me antoja tanto ver ese espectáculo. 27 y 28 de mayo en el Teatro Mederos. Exactamente. Vamos, en el Teatro Universitario allá en Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y luego la siguiente semana, tres y cuatro dejo. Cuatro, sí. En el Aulamá. En el Aulamá. Y no va a ser tan caro, ¿verdad? O sea, es accesible. No, creo que cuesta 50 pesos, 100 pesos. Cositas. Vale la pena. Los vamos a ir a ver. Sí. Y así como Jaime ya nos propuso este trabajo, ciclo de canciones que hablan de la mujer, tú nos vas a proponer uno que hable del hombre. Sería bueno. No, ¿sabes qué? Lo chistoso de esto. ¿Qué será más complicado? ¿Escribir uno para las mujeres o para los hombres? Es que somos casi lo mismo. No hay gran diferencia. Los sentimientos, lo que sentimos, todos estamos... Nos duele la cabeza igual. Nos identificamos. Igual nos duele la cabeza, ¿no? Igual nos preocupamos por el bebito. De pronto, mi eterna discusión, y yo creo que se ha generalizado. ¿Ustedes qué sienten cuando vamos a parir nosotras? ¿Sabes qué, mi niña? Nosotros sufrimos más porque nosotros tenemos que imaginar lo que ustedes sienten. Sí, y es pura imagen. Yo me acuerdo, bueno, no sé a ti. A mí me dio mucho miedo. Cuatro veces. Cuatro huercos. Entonces, pero me salieron muy bonitas. Benditos. Ya conoces a Grego, ¿no? Porque trabajaron. Ah, pues estuvo en niños de sal en teatro. Ahora esta última. Ahora esta última. En la ocasión estuvo mi pequeño gorilón, Gregor Amadeus. Muy bien. Vamos a la pausa, señor, porque ya les vamos a mandar a su escenario. Vamos, pero cortita. Volvemos, no se vayan. Poemas, canciones y canto nuevo. Si quisieras quererme, dejaría de fumar y me haría vegetariano. Si durmieras conmigo, dormirían menos tristes las palmas de mis manos. Y si los buenos chicos te atosigan y buscas chicos duros, fingiré ser el duro que castiga con besos de cianuro. Si buscas a alguien que te atosiga conmigo, si buscas a alguien que te trate mal, si quieres guerra, guarda un arsenal bajo el ombligo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un millonario sin dinero, olvídate de chulos todo a cien por ti. Seré un perfecto caballero. Si me abrieras tu falda de lunares y me pidieras que me cuide un poco. Haría footing por los bulevares con chándal y a lo loco. Y si es mejor quererte sin permiso, con rabia y al contado. Yo te querré como jamás te quiso quien más te haya querido. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un lord con pantalones de cuero. Olvídate de chulos. Todo a cien por ti seré un perfecto caballero. Si quieres un maldito perdedor que humille y que malquiera, ponme un pisito y yo seré el peor miserable de tu escalera. Y si te ponen los matices de mi lado femenino, por ti, comulgaré en misa de diez con ruedas de molino. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un Casanova con liguero. Olvídate de chulos. Todo a cien. Por ti seré un perfecto caballero. De niña solía amar aquella historia de la alombra que cantaba en aquel lugar, de voz angelical y encantadora. Pero al nacer, no, no pudo ver, un rey se la llevó a su palacio. En donde a la alombra él llevó, le dio cariño, un techo y un espacio. Le dio cariño, un techo y un techo. Las mejores joyas, una vida maravillosa. Cántame. Un día el dios del sol mientras volaba, un canto escuchó y lo conmovió, La alondra que ella era quien cantaba Y el don de ver Él le concedió Y ella pudo ver al caballero Que de la oscuridad la rescató Le pidió escapar, volar juntos por siempre Por favor Junto a mí, alondra así Junto a mí, todas las mañanas Di que sí, vamos a volar Te prometo el mejor paisaje Y será un grandioso viaje Si tú eres mi acompañante Vi que sí Y la alondra se negó Pues el rey su amor le dio No lo quería traicionar Y el rey cuando volvió a la alondra A la alondra muerta fue a encontrar Siempre lloro con ese final Y ahora que me encuentro como ella Y mi corazón no encuentra explicación De pronto llega lo que he soñado Dice amor Dice amor Ven por favor Y qué puedo hacer Y qué puedo hacer si el hombre que soñaba De lo que ahora soy Volaré No volveré No volveré jamás Ya no quiero más lastimarme Ya no pienso más aguantarme Pues no quiero un día encontrarme Yo sin él Antes que yo pueda arrepentirme Volaré 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 Y ya me voy No digo adiós Mi hermoso nuevo amor Y ya me voy 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 Ovación conmovedora Vénganse conmigo muchachos 27 millones Ay, ya se me cayó 27 millones de personas están Viendo este programa Y escuchando Este talento Este talento mexicano Y qué graves tienes Florencia Cuando suelta los graves Sientes La tumba No quiero imaginar Con toda la banda completa ¿Qué vamos a ver? Ese día que estén en el teatro Allá en Mederos O en Colegio Civil Grupo completo Orquesta Es un trío Es una dotación muy interesante Es piano, arpa y cello ¿Cómo crees? Arpo, arpa Arpa, piano y cello Que creo que son tres instrumentos Muy femeninos también Totalmente Entonces Buscando esa femenidad Bueno, faltaría el violín También Híjole Este, de pronto Si piensa uno Nunca había escuchado Un espectáculo Con piano, arpa y cello Que loco se va a escuchar Y luego además Escuchas Bueno, a lo mejor Esta alondra va a aparecer ahí No, esta es otra cosa Esta es una canción de otro musical Mira nada más Y si te fijas Podría ser canción de De este también De este también Y de este también No, no, no De hecho Porque los invité Por muchas razones Porque los considero No porque estén ustedes aquí Lo digo públicamente Unos talentosísimos artistas mexicanos Y a mucha honra Van allá Para que vea el señor Que también Unos talentos Ya lo dije Ya lo dije Ya ni modo Este El caso es que Me enorgullecen Y este Y por eso dije Vamos a traerlos El programa Si De acuerdo Su especialidad Es la trova Pero se llama Poemas Canciones Y canto nuevo Y ahí en canciones Cabe todo De hecho De hecho Durante un tiempo Tuvimos este Bueno Locuras que se me ocurren El programa va a cumplir La gente ya lo sabe Treinta y dos años al aire Este eres proyecto Todavía tú Mi niña Mi proyecto Entonces Este Durante un tiempo A la media hora Del programa Tocábamos Las músicas del mundo Era una sola pieza Que no se cantara En español Y tocábamos Francesas En inglés Brasil Que tienen una riqueza Increíble Muy bien Entonces estos son los proyectos Que tienen inmediatos Para Monterrey Luego regresan a Nueva York Que sigue Nueva York En Nueva York De hecho vamos a estrenar Este mismo musical Que estamos haciendo aquí En Monterrey En inglés Claro En un teatro Off Broadway Ah que rico Y a mí se me hace muy Pues me da mucho orgullo Poder presentarlo Primero aquí De hecho lo presentamos En París Primero Wow Se dice fácil Lo presentamos En París Primero En París Cruzco En París Lo presentamos a manera de concierto En inglés Con una compañía Que se dedica a llevar Compositores De Nueva York A París Para mostrar Teatro musical Americano Que en este caso Es americano y mexicano México americano Exacto Entonces lo presentamos allá Ahora venimos Invitados por el Festival Alfonsino A estrenarlo en español Aquí Y Mucho antes de estrenarlo En Off Broadway Que es pues Algo importante Sobre todo Vamos El nivel de exigencia Que tiene Nueva York Los críticos de Nueva York El público de Nueva York Son duros ¿No? Flo Son duros Pero se ven de lo que están hablando ¿No? Claro Que eso es Eso es muy importante De repente No, no, no Según tengo entendido Me he aprendido que La noche de la estrena De cualquier musical Los actores Los escritores Los músicos Los arreglistas Están en este cierto café O bar No sé qué es Esperando que salga el primer Que salga el primer Sí La primera crítica La primera crítica Porque de eso depende Todo ¿No? Si la temporada Fíjate que todo el run Qué interesante también Los musicales Cuando abren en Broadway Normalmente tienen una noche de estreno El opening night Que le llaman Pero mucho tiempo antes Hacen lo que le llaman Previous Los previous No hay mismo Hay mismo Broadway Son funciones Que hacen como si fuera ya No tiene ninguna diferencia Antes o después del estreno Pero empiezan a probar el material Y a veces pueden hacer algunos cambios Pero están ya en un teatro de Broadway Y le llaman previews Es como la película esta reciente Hace dos años ¿Cómo se llamó? Birdman Birdman Sí Exactamente Ahí hacen previews Los previews Si estás ya en el teatro de Broadway Presentando la obra Y el compositor O el escritor Si ve que Ay es que en este chiste No se rieron O esto no funciona O pueden hacer algunos cambios Y los críticos No están permitidos Emitir la cantidad A hacer críticas A los previos Tienen que esperarse Al opening night A la noche de estreno Y ya hacen la crítica Ahora sí Que yo recuerdo Muy bien organizada Salvo el trágico Aquel que a todos nos dio vergüenza El 11 de septiembre Y cuando más se cerró Broadway Ya no me acuerdo De otra fecha Así que hayan apagado Broadway Inclusive cerró Pero Una noche Sí Volvieron a Sí Fue parte de lo que reactivó Claro La ciudad Como no Como no Vaya que Si Broadway Es algo serio Y ustedes están allá Muchas gracias Por estar allá Y llevar La bandera De Nuevo León Y de México Aquí estamos Y ponte a mano Vamos a donde señor A Nueva York Dice Mira 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 Tienes que grabar ¿Verdad? Tú también Paco Todos checos No checos No lo regañan Entonces No bueno Sí Porque este Hay tanto que ver En ese lugar No nos lo acabamos Hay tantas historias Vamos a la pausa Y luego que señor Poesía Canción Poesía y canción Otra vez Muy bien Florencia Cuenca Y Jaime Lozano Están aquí No se vayan Poemas Poemas Canciones Y canto nuevo Acuérdate de mí Cuando me olvides Que allí donde no estés Iré a buscarte Siguiendo el rastro Que en el cielo Escribes Las nubes Que van a ninguna parte Acuérdate de mí En tus plegarias Y búscame Con los ojos Cerrados Entre la muchedumbre Solitaria Yo tampoco te quiero Demasiado Como te tomo Me doy Como te busco Te evito Como me vengo Me voy Como me pongo Me quito Como te falto Te sobro Como me callo Te digo Como te pago Me cobro Como te extraño Te olvido Por ver volar Los peces De colores Hicimos agujeros En el agua Preocupados En los alrededores Siempre En la dimensión Equivocada Mujer De sombras Y melancolía Volvamos Al Edén Que nunca ha sido A celebrar Con las copas Vacías El gusto De no habernos Conocido Amaneció Y en ti Yo pienso Bebo el reloj Y en ti Yo pienso Esto es amor Me vuelvo loca Al pensar En el café Y en ti Yo pienso Ellos me ven Y en ti Yo pienso No sabe No Me vuelvo loca Al pensar Atardeció Atardeció La rutina Me abrumó Y en mi Y en mi Y en mi Cabeza Estás Suelo Suelo Y en mi Y en mi Yo pienso Y en ti Dijiste Amarme Lo imaginé, nada más Me vuelvo loca al pensar No saben no, me vuelvo loca al pensar Esto es amor, me vuelvo loca al pensar Atardeció, la rutina me abrumó Y en mi cabeza estás Suelo buscar y no encuentro explicación No sé qué hacer, ni qué pensar Llegó al final y en ti yo pienso Sin descansar Y en ti yo pienso Dijiste amarme Lo imaginé, nada más Me vuelvo loca al pensar Al pensar Tremenda ovación conmovedora Para Florencia Cuenca y Jaime Lozano Otra vez los invito aquí Qué hermoso que soy, verdad Pero es que es una maravilla platicar aquí con ustedes Tráete la guitarra si gustas Jaime Y aquí hacemos una locura A ver si nos dan permiso de quedarnos hasta las 3 de la mañana Te voy a decir Alonso nos diría muchas bujaderías Estoy inventando todo lo que estoy tocando Lo bueno es que soy compositor Yo te hago en piano En piano Pero escribes Obviamente Híjole Y entonces el próximo 27, 28 de mayo En el Teatro Mederos Ahorita créanmelo Yo ya sentí lo que es vivir Escuchando a Florencia Cuenca en vivo Eso no se dice fácil Aguas cuando sueltan los grados Y Jaime pues obviamente es el autor Imagínense ustedes ya el ensamble completo Piano, arpa y cello Chelo Así va a ser Eso se va a escuchar muy padre Y Florencia y otras 3 cantantes Exactamente Otras 3 cantantes, actrices Actrices ¿Qué se llaman ellas? Yanel Acosta Yanel Yanel Acosta Yanel Acosta Ennit Ayala Ennit Ayala Y Cecilia Cantú Cecilia Cantú ¿Son de aquí de Monterrey? Son de aquí de Monterrey Las 3 exactamente Obviamente han de ser de musicales Porque Sí, trabajan mucho en musicales Cecilia Cantú trabaja en musicales En la Ciudad de México Ok Y viene especialmente para esto Ella ha hecho los productores Y cosas ya muy grandes ¿Cómo estamos Florencia? Ya casi nos queda bien poquito tiempo Pero ¿Cómo estamos en nuestro país al respecto? En la producción, en la realización En la interpretación de los musicales ¿Nos falta mucho o estamos bien? Yo creo que vamos por buen camino Ok Pero definitivamente Algo que de pronto pasa aquí Es que la gente deja de estudiar ¿No? Entonces yo creo que Si algo hemos aprendido allá en Nueva York Es gente que tiene 80 años Y los ves practicando sus solos Y los ves leyendo sus partituras Y que vamos a tener ensayos Sí, yo ya lo llevo Y llegan con todo ensayado Ya lo traigo estudiado Van muchos pasos adelantados Entonces Eso nos falta Eso yo creo que nos falta Como saber que se tiene que estudiar Todo el tiempo Que uno nunca llega al top ¿No? Claro Siempre puedes ir más allá Siempre vas a aprender Y eso me da pie para preguntarte Jaime ¿Cómo hiciste para conseguir una beca En la Universidad de Nueva York? Sigo sin entenderlo Porque no la busqué Debe haber cualquier cantidad de jóvenes Artistas talentosos Que quieren superarse Y que quieren encontrar Yo creo que la clave es lo que dice Florencia Prepararse Independientemente Independientemente del área Del rubro De lo que estudies Buscar siempre prepararte De ser mejor Y eso lo ven la gente Que lo tenga que ver Y yo creo que gracias a eso Fue que me dieron una beca Pero yo Fue algo que yo no busqué Yo nunca apliqué para ninguna beca Si no es por esa beca Es casi como Así como Wow Un verdadero Destrozo económico Pagarlo Es terrible Es ridículo Tanto Así La Universidad de Nueva York Vamos Uno se pone a pensar En voz alta ¿Berkeley? ¿Tiene algo que ver? No, Berkeley es en Boston En Boston ¿Verdad? Más al norte Y es un colegio también De altísimo nivel Artístico Sí, la verdad es que los americanos Conocen su negocio Claro Y le han invertido mucho a la educación Por eso es que tanta gente De alrededor del mundo Va a educarse En A Estados Unidos Pero yo siempre he pensado Que es parte de un círculo Y uno tiene que siempre regresar Y retribuir Y hacer lo que puede Por el país Exactamente De aquí soy Y de aquí no me muero Exactamente Vamos, vas Aprendes Trabajas De algo tenemos que comer Claro Qué bonito Qué bonito que estén allá Qué bonito que estén haciendo Lo que les gusta hacer Es bastante evidente Porque soy una mamá preocupada Es una Pequeño Alonso está Así como en si bemol Hasta acá se oye Porque debe estar muy cansado Pero pese a ello Aquí está Y a ustedes la escucharon En vivo Vamos con todas las complicaciones Que eso significa Muchas gracias Florencia Muchas gracias Muchas gracias Jaime Y bueno No sé si tenemos tiempo Para más señor Otro musical Y con eso cerramos Les tengo que agradecer Enormemente que estén aquí Gracias Es un honor Y un gusto enorme Y este Y ojalá pronto vuelvan a Monterrey Dios quiera El 27 y el 28 de mayo En el Teatro Mederos Allá de la universidad Y el 3 y 4 de julio En Colegio Civil Julio Julio Junio 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 este O sea ya Ya estamos en junio Ya se acabó el año Ya vamos a la mitad Porque se va tan rápido Pásenle a sus lugares Claro que sí Y Pásenle Y este Y ahorita los escuchamos Para cerrar nuestro programa De esta noche Mientras Nacho Gómez Muchas gracias Le gusta mucho el programa Lo oye por Opus Y Muchas gracias Alberto González Linares Éxito mi hermano Este Está en Linares Mi querido Alberto González Marielena Castillo Felicidades para los artistas Magdalena Guerra Garza No me lo pierdo Marco Chino Blues Chino Blues Don Goyo Bernal El gusto por la trova Y la poesía De aquellos ayeres Y la voz Muchas gracias Mi querido Marco Chino Blues Bueno pues a todos Que tan amablemente Nos acompañan esta noche Les agradecemos mucho Aquí están Jaime Lozano Y Florencia Cuenca No escribas cartas Si te vas a ir Ni me llames A las dos De la madrugada Quiero elegir Cómo es de partir Dilo en un lugar Muy lejos de aquí En domingo Dilo sí Asimilarlo Fácil no será Yo no puedo hacer que tú Cambies lo que piensas Me dolerá Sé que has de marchar Llévame a un lugar Que ya escogí En domingo Dilo sí Faltó amor Sabes bien Se acabó el cuento No hay que pelear Ni gritar Ya no queda tiempo Rompe el silencio Dime la verdad Sin herir Sin herir Ni discutir Yo no quiero eso Pero al final Sé que has de marchar Vamos a un lugar Que sea feliz En domingo Dilo sí Amor Sabes bien Muchas gracias El próximo miércoles Aquí estaremos de nuevo Es poemas Es canciones Es canto nuevo Jaime Lozano Y Florencia Cuenca Yo soy Yo soy Yo soy Gregorio Bernal Buenas noches Rompe el silencio Dime la verdad Sin herir Amor 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 Amor